Yo estaba delgadísima, porque yo llegué a comer, en época estudiantil, rebanadas de pan de molde con mayonesa. Real, ¿eh? Pero eso, precisamente... O sea, mayonesa, pan de molde, rebanadas... No, 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 eso no engorda nada si tú solo comes eso, que va a engordar. O sea, si tú te levantas y desayunas un café, y almuerzas dos rebanadas de pan de molde con mayonesa, y cenas dos rebanadas de pan de molde con mayonesa, pero vamos, como una silfide te quedas. Es la dieta de pan de molde con mayonesa. Pero, a ver, quiero decir que no vale comer nada más. No vale picotear, no vale... No, no. Dos rebanadas de pan de molde con mayonesa a mediodía y en la noche, y café por la mañana. Y yo era muy digna, o sea, pobre, pero muy digna. Entonces, mi dinero lo gastaba en cursos de interpretación, y me acuerdo en uno que no tenía para pagarlo, se lo pedí a un amigo, luego se lo devolví, y cuando nos quedamos a tomar una caña, y yo decía, no, yo es que tengo que trabajar, es que no tenía para pagar, te lo juro, no tenía para pagarme la caña. Pan de molde con mayonesa. Voy a patentar esa dieta. Claro que sí. ¡Gracias!